Es un día mundial dedicado a hacer acciones a fin de prevenir las complicaciones de esta terrible enfermedad. Es un día en el cual el mundo entero se une para que el mundo tomara medidas de cómo se debe hacer para evitar esa enfermedad. Y son cosas tan sencillas como cambiar nuestros hábitos de alimentación, tratar de hacer actividad física, tratar de mantener una espiritualidad, una vida más tranquila, más objetiva y sobre todo tratar de que la familia se incorpore, que el paciente sea protagónico de su propio cuidado de la salud. Eso es lo más importante para reducir complicaciones de esta terrible enfermedad. ¿Cuántos diabéticos hay en el país? Actualmente tenemos la prevalencia de 7.2%, que equivale a más o menos entre 800 a 1 millón de personas con diabetes mellitus. ¿Cuántos se detectan diarios? En el mundo, imagínense que en el mundo cada 6 segundos muere una persona por diabetes mellitus en el mundo. Actualmente en Honduras no tenemos estudios claros, pero lo cierto es que nuestra prensa nos ha dicho que todos los días debuta un nuevo paciente con diabetes mellitus. Entonces sí, es una enfermedad totalmente alarmante que el sistema de salud pública debe tener. Está tomando medidas sobre eso. De hecho, esa marcha es originada en el instituto como parte de las medidas que el presidente Juan Orlando y el gobierno están realizando en fomento de la prevención de enfermedades clínicas no transmisibles. Gracias. Gracias.